Ah, si Ah Eso, eso va a ser la intro Eso va a ser la intro del vídeo Prometido, te lo prometo, va a ser la intro Hoy, por primera vez, en ex Estamos bien, chavales Presentar el vídeo íntegramente Venga, va, animaldo Animaldo, venga, va, tercer intento De forma exclusiva, hoy, en el canal, mi hermana va A presentar el vídeo de forma Íntegra, desde vuestras casas, aplaudiendo Venga, va, Marta, Marta Marta, venga, Marta Esa es una de las manos Yo no sé lo que vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Si, no, no, en absoluto Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Marta, estás segura Sí, vamos a hacer esto Vale, vamos a hacer un reaccionando A mis comentarios de Instagram Habla más alto Reaccionar a mis comentarios de Instagram ¿Por qué? Yo qué sé ¿Cómo que yo qué sé? ¿Cómo que yo qué sé? Porque ese vídeo de hoy yo qué sé Pero vamos a ver ¿No recuerdas que hace unos meses? Ah, vale, vale, vale Porque hace unos meses dijimos Que si llegábamos en el último vídeo A 80.000 likes Hacíamos la tercera parte Y hemos llegado a 152.000 Y aquí está la tercera parte Ahí está, sí señor Básicamente Eso era muy bien Chocala, chocala, chocala Puñito Oh, yeah Ajá, ajá Pues eso Que hace unos meses Subimos la segunda parte Del vídeo de reaccionando A comentarios de Instagram Dijimos 80.000 likes Para una tercera Llegasteis a 150 y pico mil Y no llegó a la tercera Así que hoy Venimos a cumplir Con la tercera parte Y de nuevo Si este vídeo llega a 80.000 likes Haremos una cuarta parte En un futuro Trato Trato Claro que sí Vale, 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 vale Vale, vale Que sí, que vale Que vale, ya Papá, papá Bueno, tu Instagram Ha crecido bastante Desde la última vez Claro ¿A qué se le verá? No sé ¿Qué estará pasando? Y en principio Cuando la gente Este viendo este vídeo Habrá la nueva foto tuya Y nueva foto mía También No Sí Con lo cual Tienen que ir rápidamente Y darle like Rápido Pago, 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 pago No, pero en serio Fuera a probar Suscribiros para no perderos ningún vídeo Y el directo mañana Quizá se haga Quizá 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 Eh, nada Tiene 600.000K 600K ¡Ah! 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 Bueno, como podemos ver en esta foto Mi hermana está muy preocupada Porque se le ha caído el móvil al suelo Lo está buscando No lo encuentra De verdad Si te vas a reír O hacer algún comentario malo Se ve mis fotos Cojo y me voy Para comentarios interesantes El que acabo de ver De nuestro amigo Que dice Enseña los pies En una foto O algo Que sé que tienes Los pies muy bonitos ¿Qué tienes que decir antes de esto? No sé ¿Cuándo me ha visto mis pies? No es correcto esto, eh No, no, no No, no, no ¿Sabéis lo que es un galápago? Guapa, quiero decirte esto Te ofrezco tres cosas Alma, corazón y vida El alma para enamorarte El corazón para amarte La vida para vivirla Junto a Tay Que no sé quién es A ti A Tay Junto a Tay Espero que lo leas, porfa Lo he leído, lo he leído Te da un corazón A mí me daría un poco de cosa Te da un corazón Sí, es un plan Ah, vale No sé Es un plan O sea, plan Bueno, cada uno conquista Te da su corazón O sea, me da su corazón Entonces va a morir David, de verdad Siguiente foto Porque vemos esta perdida Está desorientada Está Donde estoy En tetranta hoja Dios mío Socorro Pero aún así Los comentarios son Atento que te lo leo No me irás a la pantalla No, vale Cut the camera Una flor en agua Se marchita A los pocos días Pero el amor que siento por ti Durará toda la vida A ver, yo es que hay veces que me pregunto Digo, esto no les va a salir solo Me refiero Lo sacaran de internet o algo ¿Puedes dejar de tocarte de esa manera? Es que a mí Me dicen estas cosas Y me han conquistado Marta Estás muy hermosa Y eres tierna y amigable Amigable ¿Eres tierna? Eh, párate Eres más tonto No me conoces Pero me conocerás Iré a España El 11 de febrero A conocerte Pues es mañana ¡Lol! ¡Es mañana! ¡Lol! Mañana viene A conocerte Me enamore Cuando te conocí en el vídeo Ojalá lo leas Quiero que te enamores Como yo estoy de ti Y en tu nombre Escribir mil canciones De amores Pa que Esa es la canción Esa es la canción No Como yo pienso en ti Ah, pues no ¡Operación triunfo! ¡Vamos, chaval! Y aquí podemos ver Como toda historia Tiene final feliz Encontró la salida Sonrió Al poder salir del bosque Pero Quiero abrazarte Para besar tus labios Y compartir mis sueños Quiero envolverte Con mi amor Y demostrarte Lo enamorado que estoy Quiero que sepas Que siempre pienso En ti Buenas noches Buenas noches Corazón Muchísimas gracias Yo no sé qué decir De verdad Me dejan sin palabras Guaxita rica Corazón De palta Yo soy el vino Que te hace falta Saludos de chile Si me respondes Esto sería el hombre más feliz Del mundo Cuídate hermosa Y le hemos respondido ¡Y le hemos respondido! ¡What the fuck! ¡Pero Mary! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hablo Pacheco! Hoy científicos han descubierto el primer ejemplar de ángel conocida como Marta Confesiones de testigos de su belleza Hoy he visto una vez ¿Me estoy riendo? Te estás descojonando ¿Qué dices? Hoy he visto a una chica hermosa con unos ojos y un cabello perfecto Aparte de su resplandeciente Estoy leyendo, por favor Aparte de su resplandeciente sonrisa capaz de alegrar al hombre más desafortunadamente Desafortunado del mundo y una cara hecha para enamorar incluso a los animales En que en pocas palabras ha sido enviada por el mismísimo Dios en persona Te quedas irrespirado Pablo Te presento algo que va a cambiar tu vida Que tanto es, de verdad, no hagas mi caso Pablo, no sé si se enfocará, ¿vale? Pero aquí hay una tecla Que es muy importante ¿Vale? Se llama coma Dale Dale, tío, dale porque casi me hago macho Y nadie quiere que yo... Que estoy de broma, que estoy de broma Vale, vale, está de broma, venga A ver, no digas ningún comentario de esta foto Porque me la hiciste tú con la cámara de... Iba a decir que es la mejor foto de tu Instagram Pero bueno, si quieres no lo digo Vale, pues engadido Que frío pasamos este día Bastante, bastante Que frío pasamos este día Más que dejé el coche en un acantilado Ay, qué miedito Que era para... Bueno, bueno, yo de verdad es que no lo digo ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Del cielo bajó un pintor para pintar tu figura Pero no encontró color para tanta hermosura En sí Ojo, atención Dios mío, Marta Son muy hermosa De si por ojalá sea De por si... Sí, está bien leído De por si ojalá seas Novia de Arroba Grefg Oficial Porque juro por la vida misma Que hacen una hermosa pareja Me divierten muchísimo Cuando hacen un video juntos Y ojalá hagan muchísimos más Gracias por estos momentos de diversión Saludos desde Argentina No le decís otra vez el teclado ¡Qué pesado! Roblenzo, te vengo a presentar una tecla Que te va a ayudar en tu vida Y bueno, tu última foto ¡Ay! Recién levantada de la siesta Sí, total Con la cara de... Y... 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 Y de fondo una puerta De best Is yet to come ¿Sabes lo que significa, no? Lo mejor está por venir Muy bien Que lo que te viene por venir Son, ¿sabes? De final de evaluación Luego, final de curso Y selectividad Eso es lo mejor ¡Joder! Soy comentario ¿Qué te iba a decir? Que no me refiero a eso Me refiero a cosas guays Que vienen Que se avecinan Que tú quizá sepas Y que... ¡Ah! Sí, sí No tienen ni idea Se está diciendo que sí Eh... Se te diga Porque, a ver Lo único así guay Que va a venir Este año Quizá solamente haga ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Un tractor? No, realmente Te digo Haces así con un motor Levantas Haces así Pulsa mientras pulsa del freno Y hace... ¡Hack del bueno! O sea... Es lo único que a lo mejor Que les traen así en plan Como cosa nueva ¿Sabes? Pero bueno No sé ¿Te refieres a otra cosa? Pues me puedes decir ¿Por qué eres tan perfecta? Mmm... Rodrigo Se nota que no estás Con ella todo el día Se nota que no eres familiar ¡Qué mala gente eres! Mmm... Hay momentos En los que ese comentario Te lo pensarías un poco ¡Qué mala persona! ¡Gracias! ¿Cómo se llamaba el chico? Eh... Roberto Andrés Ah, Roberto Gracias Roberto Se llamaba Roberto Seguro, ¿no? ¿Cómo se llamaba Andrés? Eres... Más tonto de verdad Y bueno chicos Hasta aquí el principio El vídeo de hoy Lo dicho No olvidéis Pasaros por nuestros Instagrams Que están aquí abajo En la descripción El mío estará primero ¿Vale? Y el suyo estará escondido Abajo del todo Tenéis que ir cogiendo letras De la descripción Juntarlas Y os llevarás a su Instagram Y como digo Hoy seguramente Hayamos subido foto Con lo cual pasaros Dejar un buen like en la foto No olvidéis también Muy importante Un buen like en este vídeo Si queréis Una cuarta parte Reaccionando Porque ¿Cuántos likes hemos pedido? Hemos dicho 80.000 Vale Se lo hemos dejado muy fácil La última vez dijimos 80.000 Llegamos a 150.000 O sea Sencillo Y no olvidéis suscribiros al canal Activando la campanita Para no perderos Ningún vídeo Dicho esto Como siempre Muchas gracias Un saludo Espero en los comentarios Que me dejen Cuál es su opinión Acerca del vídeo Un saludo Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!